Tú no eras mala, tú eras la peor Lograbas tú cometido, yo cometí un error Me llamaba borrachita que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si te hace herida, puedes llamar al 911, no a mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Baby, llamaste al 911 De culo tengo más de once Te tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle bronce Y otra nueva, pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja cien, ya mismo te estrella Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb, con ella me encuevo Las baby se van en Google, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Y atuíste a tu amiga, en bajista le metí Y supiera todas las milas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arranca pa' emergencia Tranquilo, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Y ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Otra mentira más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz, pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes magia, hasta el conejo se te fue del sombrero No pares, ni yoki Y hoy se va hasta abajo seguro, oki Mira cómo es la vida de las toki Ahora está llorando este cabroki Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida Sigo siendo, sigo siendo el que luche, el que en tu cama luce Me sigo, me sigo, me sigo todavía Cerebro, la presión, dime el vlog, el vlog, el vlog, el Yeah, el fucking vlog Rich Music Ajá, ajá, ajá Y si te vas tranquilo Y si te vas tranquilo Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Lo que digan de tú y yo, en una nota Que se enfoca, alentando a ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Sala arriba, que aquí no llega ni nube Pero ella no verme, siempre está activa No quema, indica, siempre se activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que llegan tus amigas